el otro día creo que se vieron muchas cosas positivas está claro que la última jugada pues sobre todo pienso que estuvimos mucho más cerca de la victoria y la verdad que el resultado no fue lo justo de lo que el equipo demostró y yo creo que esa es la clave y eso nos tiene que dar un impulso de que compitiendo de esa manera y creando ocasiones y siendo un equipo solidario pues que vamos a estar vamos a estar mucho más cerca y lo dije después del partido eso te dura tanto una victoria como una derrota dura 24 horas y ya hemos estado sobre todo muy focalizados en en preparar este con muy poco tiempo el partido del girona y la verdad pues con energías renovadas y sabiendo que nos vamos a enfrentar un gran rival pero con la ilusión de lo que hicimos el otro día por trasladar a un terreno de juego y que y que posible que y que esté cerca de acuerdo ese resultado que el equipo tanto necesita las mismas que que copa más más sotillo además pues creo que también que kevin para que pueda jugar con el filial entonces la convocatoria no va a no va a diferir mucho del partido de copa es así el problema que hay y yo ya lo viví el año pasado pasa que muchas veces pues la gente que tenemos menos menos nivel mediático que otros no sé no se da tanto tanto bombo y tanto mediático no el año pasado ocurrió en el málaga lo dije de temporada y media diciendo con el tema de los gente joven lo digo porque son gente que está aportando pero por tema de fichas no pueden jugar todos los jugadores que uno quisiera ya en el año pasado en el málaga me ocurrió este año se da un poquito más de bombo porque ahora justamente el barcelona pues está está viviendo también la misma situación y muchas veces preguntamos a la federación a la liga a todos los estamentos si puedes jugar con cuatro y pasa algo nadie te sabe decir nada y yo creo que es una norma que hay que para que sigamos avanzando en el fútbol deben de dejarlo claro porque creo que al final estamos tapando sobre todo la proyección de gente joven y ya te digo esta semana no viene convocado kevin chaval joven porque es ficha porque el ficha su 23 y porque realmente entre lo que tenemos los porteros entre los que van a iniciar y los posibles cambios no me entraba no entonces claro que voy a seguir contando con ellos pero muchas veces estás delimitado que ya me ocurrió el año pasado en situaciones que mejor puedes contar con ellos por el rendimiento individual que dan durante la semana y no puedes entonces yo creo que sí que es cierto que me gusta esa pregunta para que para que de una vez por todas quede un poquito claro y se pueda y podamos avanzar en el tema la reglamentación y que se y que esa limitación de ficha porque se amplíe porque realmente ahora con el tema de kobe con toda la situación que hay daríamos paso a la gente joven o daríamos paso sobre todo que no no delimitar sobre todo la ilusión y la proyección de muchos jugadores pues el girona yo creo que tiene que ser un espejo de mirarnos nosotros y por qué razón porque inició la temporada también con mucha pues con mucho nerviosismo con resultados totalmente adversos y con un objetivo de la plantilla con su entrenador de estar arriba donde ahora mismo están y es verdad no gracias al mérito de su entrenador de mitcher y de la plantilla han sabido revertir la situación cambiando el sistema de juego ajustando ciertas cosas y los resultados están ahí hace hace casi que no la primera vuelta estaba en descenso y ahora estamos en el proyecto es un fiel reflejo a nosotros de vernos de que tenemos que encontrar ese 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 puntito de intentar nosotros buscar soluciones y que realmente me acuerdo del partido que se consiguieron la victoria aquí que fue un último minuto a partir de ahí ese equipo despegó no y ha cogido confianza hasta un equipo con autoestima cuando una línea 3 un equipo asociativo que quiere que quiere ser protagonista que sobre todo maneja todos los registros con gente muy importante en la zona de finalización con gente que juega mucha gente entre línea mucha gente por dentro le da amplitud con sus carrileros tiene una variedad a nivel de juego asociativo brutal no pero y que viene con una dinámica con autoestima también ha ganado el partido de copa contra un primera son todo causas positivas en el cual hace cuatro o cinco meses era todo negativo entonces ese es el espejo que nosotros nos tenemos que mirar porque tenemos que buscar ese punto no vamos a encontrar un partido tremendamente complicado por la dinámica del equipo rival y nosotros pues creo que compitiendo como estamos compitiendo intentar ajustar e intentar hacer un partido pues incómodo al rival y que podamos tener nuestras oportunidades para sobre todo pues poder conseguir esa esa ansiedad de victoria ganar ganar es un tópico pero y además es una pregunta que viene un poquito la respuesta anterior no hay que encontrar el momento girona es un equipo que le ocurría muchas cosas negativas y supo revertir la situación pues eso es lo que tenemos que ver nosotros nosotros tenemos que creer de que cualquier momento cualquier situación pues el otro día en la jugada del último minuto pues de conseguir que esa pelota no llega a nuestra área rival y conseguir que esa pelota llegue que llega al área arriba no que no llegue a nuestra área no y que ese gol que fue para el cadí que fuera para nosotros pues eso revertir la situación esos pequeños detalles en revertir la situación entonces a partir de ahí está claro que tenemos muchas cosas que mejorar y ser sobre todo mucho más eficaces dentro de las áreas si el tema del otro día pudimos ver a gente que hemos ido recuperando así que es cierto que steven aún aún le queda bravo bravo aún también le queda y pero vamos me voy a centrar me voy a centrar los jugadores que tenemos porque realmente son los tremendamente importantes y espero sobre todo con todos los lesiones que tenemos que jano con juanma que son de larga duración espero que juanma que juano pueda también estar pronto con nosotros pero vamos a ir día a día bueno yo creo que es un jugador pues que nos va a venir a ayudar sobre todo en esa zona de finalización que están ahí que son un equipo que tiene esa carencia esa carencia de gol y yo creo que al final son jugadores que también es un perfil de delantero diferente al que tenemos y que yo creo que viene va a venir con una ilusión de aportar y de ayudarse al final esto como un pull de no y ayudarse entre los compañeros y crear una competencia sana y sobre todo pues que nos dé ese rendimiento y que nos salga mejor al equipo que nos salga mejor los compañeros y que se haga mejor a él al final esto es un pull de no y creo que nos va a dar solución y tengo yo tengo mucha confianza de que todos los jugadores que tengan que llegar que vengan con esa alma con esa alma con esa hambre de querer aportar y nuevamente que nos aporte muchos goles porque será lo mejor